y ahora vamos a comenzar con la ruta de las flores miren este serpiente es un verdadero pues ahorita sacó la cabeza y le hizo nuestro baño del día sobreviviendo en el salvador la van life en el salvador hola chicos bienvenidos de nuevo segundo vídeo en el salvador miren hoy empezamos el vídeo pasando al chimbito estamos un poquito más adentro de las tierras de en el salvador hoy estamos más precisamente en la laguna verde miren a ver se ve la laguna verde hola angélica hola bienvenidos chicos al canal de nuevo el salvador nos ha recibido muy bien estamos muy contentos y entonces aquí es donde pasamos la noche la última noche miren allá está la van pasamos la última noche con esta vista increíble nos despertamos con sol pero ahora no hay tanto sol hay gente que hace paseos en lanchita o así si tuviéramos un kayak inflable estaría increíble pero pues no tenemos ni modo nos toca ver de lejos y pues el vídeo de hoy vamos a conocer un poquito bueno lo que nos queda de la ruta de las flores aquí en salvador porque estamos actualmente cerca del segundo pueblo en la ruta de las flores el pueblo de apaneca y bueno ayer fuimos a recorrer dos de los pueblitos de la ruta de flores y bien bonitos las iglesias super bonitas había una fuente el primer pueblo se llamaba ataco de concepción el primero y el segundo apaneca y en ataco de concepción pues pasamos por el centro había una fuente bonita una iglesia muy bonita también que están restaurando y probamos el famoso café de la ruta de las flores y entonces los pueblos de la ruta de las flores son pueblitos que todos tienen una particularidad son conocidos por algo y después entonces fuimos a apaneca a pasear por el centro y esa iglesia estaba súper bonita de afuera blanca blanca parecía un bombón como si te lo fueras a comer la verdad muy bonitos pueblitos y entonces hoy vamos a conocer tres bueno hoy vamos a ver lo que vamos a conocer vamos a ver cuántos alcanzamos y bueno preferimos porque normalmente la gente hace la ruta de las flores así en un día pero nosotros preferimos tomar un poquito más tiempo para disfrutar aparte que somos dueños de nuestro tiempo entonces eso está increíble este tour por este paseo nos costó 50 dólares chimba es el guía corre 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 qué guapo gato Y una nota importante aquí, en este bosque ayer vimos un caipibara, como que aquí es mitad bosque tropical y bosque normal, porque hay palmeras, hay árboles como ese, hay plantas tropicales y pues por eso vimos un caipibara entonces. Chimba lo vio, se pausó y nosotros, ¿qué pasa? Y pum, sale corriendo un caipibara. Sí, fue bien bonita. Bueno, ya estamos en ruta, salimos de la Laguna Verde, nos la pasamos muy bien y ahora vamos a comenzar con la Ruta de las Flores. Vamos a continuar. Ah, sí, continuar, porque ya habíamos hecho dos. Entonces estamos saliendo del pueblito que se llama Apaneca, que visitamos ayer, el segundo pueblo de la Ruta de las Flores. Y bueno, hay cinco pueblos que hay que visitar y estamos en ruta hasta hacia el pueblito de So... ¿cómo se llama? De Salcoatitlán. 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 Y bueno, la Ruta de las Flores, sí, son cinco pueblos que normalmente se hacen en un día, es una ruta, bueno, muy pequeña. Y pues en un país pequeño, que es El Salvador, su apodo es el pulgarcito de Centroamérica, porque bueno, es el país más pequeño de Centroamérica. Está muy chiquito, creo que se hace, se cruza de arriba para abajo en cuatro horas, algo así. ¿Ah, sí? Sí, es muy pequeño. Entonces, en ruta hacia Salcoatitlán. Sal... Todos. Hacia Salcoatitlán. ¡Woohoo! Bienvenidos a Salcoatitlán. Llegamos. Tercer pueblo de la Ruta de las Flores. Qué hermosa plaza. A ver. Vamos a ver la conguita. Miren las flores, amor. Hay muchas flores, por eso le pusieron la Ruta de las Flores. ¿Por qué? No, le pusieron porque hay una temporada de floración, donde todos los campos están llenos de colores por las flores, entonces por eso le pusieron la Ruta de las Flores. Pero también vimos que en cada plaza hay flores bonitas. Todos tienen o su caminito de flores o jardincitos o así, pero todos tienen flores en sus plazas principales. Mira, allá están las letras. ¿Dónde? Ah, sí. ¡Vobos! Y aquí, bueno, no es una fuente, ¿no? Son flores, mira. Sí, normalmente debe ser una fuente, ¿no? No, normalmente no. En el otro pueblo sí era una fuente, pero aquí son florecitas bonitas. ¡Qué hermoso! Acá está la iglesia. La iglesia, ¿así? ¡Ah, sí! No había visto. No había fijado. Entonces, ¿cómo se llama aquí, amor? Se llama Salcoatitlán. Ah, miren. Y parece bastante tranquilo, mira, ahí hay guardias, bueno, hay como militares. ¡Mira qué bonitas letras! ¡Wow! Muy coloridas. Están recién pintadas, ¿no? Sí. Caputito para Angélica. ¡Ándale! Amor, ¿sabes qué? Te ves una verdadera pandillera. Así con tu outfit, miren, miren. Por eso me puse en el mood. Para que no se metan conmigo. Sí. ¿Te das miedo? Y miren, hay florecitas colgadas. ¡Qué bonito! Y por acá es el área de los restaurantes. Vamos a hacer el súper. Vamos a comprar nosotros para poder comer en nuestra banda. Sí. Entonces, vamos a buscar un supermercado. Otra cosa que queremos decirles es que nos rebasamos de presupuesto en Guatemala por mucho. Entonces aquí vamos a economizar demasiado y vamos a tratar de no salir en restaurantes. Normalmente cuando hacemos videos vamos a restaurantes y así, pero ahora no. Hoy no. Hoy no. Para comer son unas tortitas de carne. Porque tenemos maruchan para comer y y y y y y una cerveza de aquí, de la Pilsner, que vamos a probar. Y eso por dos dólares veinticinco. Veinticinco, ajá. Tiene una... Y están... Pues a mí se me hace barato, ¿no? Dos dólares veinticinco para esas dos cosas, no sé. No sé, pero... O sea, estuvo bien. Sí, está bien, está bien. Es un buen precio. Está muy bonita esta plaza. Tiene mucho color. Muchas flores. Y creo que la Ruta de las Flores se creó a partir del 2014. En 2014. Así exactamente vimos en el pueblo de Apaneca creo que había una... Había como una línea del tiempo y decía que la Ruta de las Flores fue así. 2014. 2014 se integró Apaneca a la Ruta de las Flores. Así diez años. Ajá. Dos años. Y ahora es un lugar muy turístico. Bueno, turístico en El Salvador. Y hoy estamos en agosto y así que hay mucha gente en cada pueblo que vamos. Bueno, en este no es tonto, pero... En los demás había mucha gente como que es periodo tal vez de vacaciones escolar aquí. Qué locura. ¿Un cobra o un boa? ¿Cómo? ¿Qué? Estamos en... Huayua. 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 Llegamos. Entonces... El cuarto pueblito de la Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores. Bueno, entonces este pueblito es conocido por su feria gastronómica. Y también por sus cascaras adentro. Y pues miren, siempre está la fuente de la plaza central. Miren, este serpiente es un verdadero. ¿Qué locura? Pues ahorita sacó la cabeza y lició. Sí. La primera vez que veo uno tan grande. ¿Cuánto le pesará eso? No sé, unos 20, 30. Y pues ahí llegamos a la fuente principal. ¡Guau! Mira la iglesia, cómo está bonita. Bueno, entonces aquí es el lugar donde podemos al final comer tal vez algo. Porque es conocido por su gastronomía. Vamos a ir a ver en los mercaditos. Mira los elotes, no manches. Ah, otra cosa interesante de aquí. Muy, muy interesante. Lo más interesante de todo este video es que venden maíz blanco. Yo siempre me preguntaba, iba a otros lados y era como que siempre vendían maíz amarillo. Y aquí venden blanco. Así que hay que probarlo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Está muy grande esta iglesia. Vamos a ver rápido al dentro. ¡Guau! Está enorme. Así es al dentro. Muy bonitos los colores también. Vamos a encontrar algo para comer. Aquí entramos al mercado, entonces donde venden de comer, yo creo. ¡Gracias! Sí, sí. Y ya. Llevo la limpiada en el restaurante del restaurante. Este restaurante es súper completo. Bueno, nosotros no es lo que buscamos. Un restaurante. Un restaurante del restaurante. Apósito del restaurante. Es una barba para pagar. Sí. Es una barba para pagar. Sí, es una barba para pagar. ¿Y quién es el restaurante? Y esta es $4, por $6, de $4, $. Y así es algo perfecto. Sí, por $6. Una barba para pagar. está muy bueno te dan de probar la carne está muy bueno, te dan de probar la carne tienes los platos ya preparados para que veas cómo se va a ver tu plato si tuviera un chorro de hambre comería eso también hay jugos de naranja, naranja y naranja 3 dólares cada uno no tiene menos 3 dólares ¿cuánto cuesta? 5 dólares? 1.50 cada uno 2.50? 1.50 dólares 1.50 dólares 1.50 dólares 1.50 dólares 3.50 dólares ¿pero vas a comprar uno? hasta la tarde comprate uno si quieres bueno, me das una envidia con un una envidia con nosotros solo uno ¿que vas a comprar? bueno, es un luca es un tipico de aquí también por 1.50 dólares Bueno, vamos a probar la yuca con este. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. La mandé a pedir para el amor. Bueno, yo quería de aperitivo unas pupusas, pero pues resulta que no se venden a esta hora. ¿Qué hora es? Son las 12, 12 y media. Se venden en la tarde, entonces... Casi la una. Y se venden en la tarde, dijo. No tenían, entonces no comimos una pupusa. ¿La yuca? ¿Qué tal estaba? Muy rico la yuca, me gustó mucho la yuca. Y bueno, no sé si es un desayuno o un postre, pero era como dulce, ¿no? Con miel. Tal vez es postre. Tal vez sí, pero muy bueno. Díganos los que saben si es un postre o es un aperitivo o qué onda, pero está delicioso. Entonces ya tomamos ruta otra vez hacia las... Bueno, aquí entonces, Huayua. Huayua. Es muy conocido también por sus cascadas que están alrededor. Hay como siete cascadas, creo. Nosotros vamos a ir a visitar una. Vamos a ver si nos podemos meter porque hace mucho calor aquí en El Salvador. Es una locura y la verdad es muy, muy, muy bonito todo aquí en El Salvador. Nos gusta mucho. Qué locura de camino para llegar a estas cascadas. La verdad, no tenemos un 4x4, nos dijeron, sí, está bien, está bien. Gracias. No, no, está bien. Dios mío, hubiéramos estacionado arriba, ¿no? Si me poncho la llanta aquí. No sé. ¿Sabes cambiar la llanta? Sí, pero así de bajada, no sé si puedo cambiar la llanta. ¡Uy, uy, uy! Qué cosa. Está muy resistente esta casita. Como lo pueden ver, este Astrovan. Muy buena. Muy buena. Buen momento. Espero que podamos subir eso que bajamos. Sí. Me da miedo. Ay, uy, uy, uy. Ay. Entonces vamos a hacer de comer. Estamos calentando agüita. Esto, como ven, lo quemó, Lloris. La vez pasada lo dejó así, así abajo y... Sin querer. Pero bueno, yo quemé el arroz una vez. Eh... Eso es para lavar nuestros trastes. No sé si lo presentamos una vez, pero... Y nuestro... Vamos a comer Maruchan. Maruchan. Con las carnitas que ahorita compramos. Estas. ¿Qué están? Tortitas de carne. Tortitas de carne. Creo que están buenas. Y yo tengo mi... Voy a probar la Pilsner. Pilsner. Cerveza de Salvador. ¿Qué tal está? Los salvadoreños conocimos el sabor de la cerveza en 1906. ¿Está buena? Sí, está buena, sí. Todo empezó aquí, para El Salvador, 1906. ¿Qué ching va? Está maullando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres venir acá con nosotros? Lo amarramos siempre aquí. Vete, chimba. Ven. Venga, mijo. Ven. Mira, acá puedes explorar. Y vamos a ponerlo acá. Entonces, acá sacamos nuestro sartén. ¿Dónde lo? No. Se prendió, aceitito. Y echamos la carne. ¿Tú mucho? Sí. Salen dos tortitas de carne. De mi amor. ¿Para mí? Sí. Bueno, gracias. Cuchillo. Acá están las maruchas haciéndose. Y luego salen estas dos. Y después vamos a comer porque tenemos hambre. Adiós. Bueno, ya nos estamos cambiando. Vamos a ir a ver las cataratas. Y chimba se va a quedar aquí en la sombrita. Tiene comida, agüita. Bye. Ya estamos listos. Normalmente, los guías nos quieren cobrar. Pero nosotros hablamos con los locales y ya teníamos una entrada secreta. Un poquito difícil, pero así para no pagar. Mira. Oh, mira, amor. Qué hermoso. En la pura jungla. Ya, pues. Espera bien. Mira. Bueno, está peligroso, ¿verdad? Sí. Porque no lo olvides, amor. Este video está haciendo por profesionales. Así que no lo repiten en su casa. Pero yo también, güey. Pero ven. Están picando hormigas, pobrecita. Sí. Pobrecita. Ya, andale. Ya, y miren el pasaje. El camino. Pasaje secreto. ¿Te dice? Camino secreto. Los que te dicen que es propiedad privada, pero solo los guías hacen lo mismo, entonces. Sí. Entonces todos los pueden hacer solo porque querían que pagaremos. Y entonces no pagamos nada, vamos a hacer todo gratis. Sí. Normalmente cobran 20 dólares. Sí, nos dijeron 20 dólares por grupo. Por pareja. Por pareja. Nosotros vamos a ir entonces a la cascada de los chorros de la Calera. Sí. Aquí en Salvador. Creo que es la primera vez que nos movemos así tanto en un día como que yendo de pueblo a pueblo y a cascadas, etc. Porque después de esta cascada todavía nos falta un pueblito para terminar la ruta de las flores. Se estuvo bien productivo este día. Sí, fue un día muy bueno. Pero cansado. ¡Miren! Ya llegamos. Casi. Miren el paisaje. Mira, amor, qué hermoso. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Me encanta esta selva naturaleza. Me encanta El Salvador. ¡Me encanta! ¡Oh, oh! Como pueden ver, bastante gente, mucha gente. No creo que todos pagaron. Mira, es arriba que se podemos meter, nos podemos meter. ¿Vamos arriba? ¡Wow! ¿Está fría? Sí. Sí. Pero... ¿Se siente bien? ¿Se siente rico? Sí. Bueno, vamos. Se dice que se siente rico arriba. ¿Está meternos arriba? ¿Está en calidad? Ajá. ¿Vos es? ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! ¡Me está en la distima! ¡Vamos a meternos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué frío! ¡Uh! ¡Uh! mira amor, juguete allá mira hay alguien y arriba nuestro baño del día está muy rico nuestro baño del día sobreviviendo en El Salvador ay mamita no me vienes no me vienes 1 2 está heladita al 30 ay Dios qué rico te dice mira amor le voy a saltar bueno amigos vamos a disfrutar un poquito de la cascada y después continuamos con la aventura bueno ya nos vamos de esta cascada estuvo riquísima qué hermoso la verdad no tengo palabras en el medio aquí de la nada 10 de 10 increíble Salvador nos está sorprendiendo mucho este país es una mina de oro 20 y creo que hay 7 cascadas aquí pero bueno las demás no sé si se pueden meter creo que hay unas que no se pueden meter y necesitas un guía para hacer las 7 mamá pero sí puedes hacer un recorrido de las 7 cascadas aquí está bonito y bueno ahora vamos a regresar para la Habana a subir la subida que nos da tanto miedo la que acabamos de bajar para llegar aquí vamos a ver lo que nos está esperando en esa aventura concentración total por favor para lograrlo porque si estoy nerviosita mi amor tú puedes mi amor yo confío en ti ya pasamos por algo parecido a Guatemala así que sí se puede tú puedes casita sé que no eres un 4x4 pero tú puedes dale locura la van life en El Salvador ay 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 ya mira eso nooo ay Dios dale 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 chifado chifado como vamos a pasar empujando quieres que me vaya pata no 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 voy a pasar por acá ok con cuidado dale 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 convo tie andale andale ay ay qué sé Dale, dale, sigue, sigue. No me voy a poner amor. Una máquina, una máquina. Hay casita. Estoy muy nerviosa. Qué locura. Bueno, esa es la primera parte. Hay otra, ¿no? No, creo que es fácil. Bueno, miren, aquí ya es... Ok, eso era lo peor. Cuidado con Chimba. Chimba, vente. Vente mi amor. Pobrecito mi hijo. Ahí está. Ahí está. Dale, 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 si se puede. Escucho. Sí. Bueno, hay que preguntar bien cuando... Antes de tomar rutas en El Salvador. Hubiéramos hecho todo caminando. Sí, la verdad, sí. ¿Qué pasó? Chimba. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Vamos, Charly. ¿Tuviste miedo? Hey. Chimba. ¿Estás bien? ¿Ya? Ay, quiero vomitar. Chimba. Hey. ¿Estás bien? ¿Ya? Uy, 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 uy. ¿Tú también te mareaste o qué? ¿Sabes, Charly? Sí, seguimos. Bueno, entonces... Segunda vez que nos pasa así de un camino. Una vez en Guatemala, una vez en El Salvador. Y nuestra casita nos ha salvado. Sí, muchas gracias. Una máquina. Una máquina, sí. Muy buena van. Próximamente la vamos a vender porque alguien la quiere. En Costa Rica. Bueno, ya llegamos al último pueblo de la Ruta de las Flores. El pueblo de Napa y Salco. Bueno, conocido por sus muebles y sus artesanías. Y también por un mercadito de noche. Lo que leímos y donde prenden velas. ¿Cómo se puede decir eso? Alombrado por velas. Wow, qué hermoso. Todas las plazas están bien bonitas. Creo que algo que tiene América Central es que tiene mucho verde. Qué bonito. Wow. Bueno, no hay agua en la fuente, pero... Está muy bonito. Las palmeras. Y entonces en este pueblo vivían la población pipil. Y hablaban Nahuatl. Y por eso Nahuitzalco Significa algo en Nahuatl. Significa... Voy a leerlo. Lugar de los cuatro izalcos. No sé qué son izalcos. Entonces, miren. Es la combinación entre Nahuatl y izalco. Hashtag soy indígena. Wow. Y está... Muy conocido por sus artesanías de mimbre. Mimbre se llama. Y pues aquí está el mercadito. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuatro dólares. ¿Cuánto cuesta? Cuatro dólares. Cuánto cuesta. Que no está difícil de cultivar. ¿Cómo se llama? ¿Anonas? Anonas. ¿Cómo? Ananas. ¿Cómo? Ananas. ¿Esto? ¿Esto de qué es? ¿Es un poleado? No, es bien. Gracias. Gracias a usted. ¿Ya lo voy a dar el vuelo? Va. No sé, no me acuerdo de qué era. Poleado, dijo. Poliado. Mira, arroz con poleada se llama. Vamos a probar eso. Parece muy rico. Entonces, Yuri se va a comprar eso y ahorita van a ver lo que yo me acabo de pedir. ¿Qué tal? Qué raro. ¿Así? Sí, es bueno. Es canela lo que está arriba. Ajá. ¿Está bueno? ¿Me dejas probar? Sí. Está calentito. Parece como horchata. Parece horchata raro, ¿no? Está bueno. Qué rico sabe. A mí se me antoja algo frío, no sé por qué pedí eso. Me como esto yo también. Amo, yo tengo esto en mis recuerdos cuando era niña. ¿Así? Depoliada. Pero no se llama así. Es una avena. Maicena. Miren lo que se pilló Angélica. Uy, va a llover. Uy, uy, uy. Un eloteísimo. Como en México. Vamos a ver qué tal sabe. Ay, ya está lloviendo. Bueno, yo me comí el elote de Angélica. Al final cambiamos. No me gustó mucho. ¿Por qué no pica? Como en México. Sí, hubiera pedido. Y había un enchilado, hubiera pedido el enchilado. Sí. Los pueblitos. Bien, bien chidos. Sí, lo disfrutamos mucho este día. Hicimos muchas cosas. Perdón si lo saturamos de ahí. Pero estuvo increíble. Increíble, sí. Y pronto vamos a subir el Forkart Santana. Así que suscríbanse para no perder tero. Y que te salga la notificación de que subimos video. Díganos si tenemos que probar alguna otra cosa. Porque vemos todo y no sabemos ni qué probar. Sí, y a mí me da ganas de probar todo, la verdad. Suscríbanse y hasta luego, amigos. Adiós. Oigan, la aventura no se acabó ahí. Se nos poncho la llanta en la aventura. Yo lo sabía. Fue por el camino feo. Pero bueno, hay que cambiarla. No. 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 No.